9, 10 de la mañana, 19 minutos, y en la región San Martín los cultivos alternativos se han convertido en una opción interesante para los agricultores. Esto animó a las autoridades de De Vida que organizaron un viaje para decenas de representantes internacionales de la lucha antidrogas y mostraron al mundo esta experiencia. El aroma del café invade el lugar, mientras Martina, con una concentración envidiable, no deja escapar ni un solo grano de café de color negro y menos amarillo. Aquí entre nos, ¿se te ha pasado alguna vez una piedrita, una semillita muy bonita? Sí, de todas nuestras veces. ¿Y qué ha pasado? No nos pasa cuando se le agarga. Si se te pasa a ti, ella es la responsable. No, ahí se va todo. Como ella, otras madres de familia cambiaron sus labores en casa por los granos de café aún verdes. Su trabajo es esencial en la cadena de producción. Deben escoger los mejores, aquellos que finalmente serán tostados y terminarán en una buena taza de café en Bélgica. Saben que el mercado exterior es exigente y su dedicación es máxima. Los granos agrios son estos de acá, son que tienen como un, son color amarillo y el de acá tienen como un punto. Estos son los agrios y los negros son estos de acá. Y todos estos defectos pueden contaminar una taza. Al momento que los catadores están como catando, esto ya contamina toda una taza. Ya puede saber un sabor, color a tierra. Esta es la nueva planta de oro verde, una cooperativa formada por más de mil familias en Lamas que decidieron apostar por los cultivos alternativos. Es su cuarta producción y aseguran orgullosos que su eficiencia se va puliendo. La primera vez demoraron 13 días en todo el proceso desde el pesado y pelado de los granos hasta su secado y empaque en sacos listos para exportar. Su meta es lograrlo en cuatro días. El caso oro verde ha captado la atención de muchos, lo que animó a De Vida a presentarlo ante decenas de representantes internacionales de la lucha antidrogas. Es una entidad que nace de la propia comunidad y que asocia a las familias que en el pasado estaban vinculadas o afectadas por los cultivos ilícitos. Eso es lo más rescatable y estamos tomando las lecciones que ha aprendido aquí el Perú para emularlo con algunas acciones de desarrollo integral rural en el territorio colombiano. El cultivo de cacao ha contribuido a mejorar la economía de los agricultores y a generar empleo. En los últimos 15 años hemos pasado de 34 mil a más de 82 mil hectáreas. Y el 34% de ellas se encuentra aquí, en San Martín. Y es que no solo el café se ha convertido en una alternativa viable. El cacao también gana terreno entre los agricultores a lo largo de 16 departamentos, siendo las zonas productoras más importantes San Martín, Cusco, Ayacucho y Junín. Todos apuestan por colocar sus productos en el mercado externo, pues saben que en casa el consumidor peruano aún no es consciente de la riqueza de este producto. El camino es largo, pues hay que cambiar los hábitos de consumo. Clavel junto a Zoila eran cocaleros de la zona de Aucayacu. Y al igual que Mercedes, una profesora jubilada, depositaron sus esperanzas en los granos del cacao. La capacitación constante ha sido esencial para ellos. Cuando tú sembrabas coca, a veces pues venían en algunos momentos la policía, todo eso. Tenías que irte a otro sitio, correr por aquí y por allá. Pero ahora no, ahora estamos viviendo tranquilos. Cuando se comenzó se buscó a otras personas, a los ingenieros que nos enseñan a injertar, a hacer los viveros, las podas. Y ahora con estas grandes capacitaciones que tenemos, ya nosotros estamos aprendiendo. Según datos oficiales de Debida, las áreas de cultivo de hoja de coca reemplazadas por productos alternativos superan las 80.000 a nivel nacional.